¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Alicante Actualidad. Una semana más abordamos la actualidad de Alicante, de nuestro entorno, pero en este caso es más general, aunque nosotros siempre nos circunscribimos a Alicante y provincia, a la zona que nos viene más a mano y que tenemos también nuestra audiencia ahí situada. Por cierto, les vamos a dar las gracias porque otra vez más, en este mes de marzo, volvemos a ser líderes, más líderes todavía en audiencia. Han subido todavía los datos de audiencia en esas mediciones que se van haciendo mes tras mes aquí en la provincia de Alicante. Así que volvemos otra vez, después de un par de años ya liderando la audiencia en las televisiones locales, aquí volvemos otra vez 12TV y este programa que contribuye también en algo a eso, otra vez a estar por encima. Muchas gracias. Y sin desviarme del tema, hay cosas que son importantes, necesarias, imprescindibles. Podemos ir subiendo los calificativos de nuestros adjetivos cuando hablamos de sanidad o de los servicios básicos, educación, sanidad, esto que llaman el estado del bienestar y que desde hace unas cuantas décadas se está intentando encontrar un hueco en esta sociedad de la que vivimos, en unos momentos más que en otros la hemos tenido más a la mano y es verdad que de vez en cuando se tambalea un poco con situaciones como la que hemos tenido estos últimos años. Con una pandemia, nuestro bienestar en el ámbito sanitario se ha tambaleado también un poco, por un lado por la gran saturación que ha habido en la atención, pero por otro lado porque nos hemos dado cuenta de que teníamos carencias en el ámbito sanitario. Ellos, ellas, las personas que trabajan en la sanidad son necesarias, importantes, imprescindibles, lo son, los ciudadanos lo sabemos, otra cosa es que los políticos lo tengan más o menos en cuenta. Hoy vamos a hablar de sanidad, de las infraestructuras, de los medios y de las políticas que se hacen en este ámbito. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de esto, me hago acompañar por personas que sí que han venido con el criterio, sus opiniones y sus posiciones bien focalizadas para hablar del ámbito sanitario. Voy a empezar a presentar a Jorge Brugos, que es analista político, nos ayuda muchas veces a analizar la realidad social aquí en esta mesa y, imagino, espero que no mucho, pero de vez en cuando usuario también de la sanidad pública. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿y tú, Andrés? ¿Qué tal? Muy bien, no sé qué te has encontrado, qué análisis tienes o cuando venías hacia el programa, qué idea nos quieres transmitir de la situación actual de cómo está nuestra sanidad. Pues da mucha pena, ¿no? Yo creo que no solo viéndolo desde fuera y también desde dentro, porque al final todos somos usuarios, todos nos ponemos enfermos, pues yo creo que se está encargando la sanidad desgraciadamente, la pública, y no solo aquí, sino en toda España. Se está viendo cómo hay movilizaciones en Cantabria, en Madrid, y también aquí ha habido una huelga. Es decir, yo creo que no es cuestión de la comunidad valenciana, sino que yo creo que pasa en todas partes. No sé si más por intención que por falta de previsión, ahora lo analizaremos también en la mesa. Al otro lado está José Juan Zaplana, que es diputado autonómico, portavoz del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las Cortes Valencianas de Sanidad. José Juan, un primer análisis. ¿En qué momento nos encontramos? Pues en un momento muy complejo, muy complejo, porque mira, justo hoy, hoy coincide que hace tres años que se declaró el estado de alarma en España. Hoy nos confinaron, hace tres años, y nuestros compañeros de mesa se dejaron la piel para trabajar por el sistema sanitario. Muchas de las profesiones que están ahí fuera eran los héroes de esta historia. Salíamos todas las tardes a las 8 de la tarde a aplaudirles. Y sí que es verdad que tres años después el sistema está cogido con pinzas. La situación es gravísima. La gestión que se hizo la pandemia yo la considero bastante deficiente. Y la situación que tenemos ahora mismo con el problema de colapso en las listas de espera, la atención primaria, las citas con especializada, los conflictos. Como decía Jorge, no solamente las huelgas, sino en verdad lo que subyace por debajo de todo el sistema sanitario es una situación muy delicada, muy delicada. Y no se ve que la administración ahora mismo tenga ningún plan sobre la mesa para que esto pueda tener índice de mejora. Es un poquito de parches, un poquito de inversiones, a ver si apruebo este centro de salud o la ampliación de este hospital, pero realmente un plan integral para mejorar la calidad asistencial que tenemos y las condiciones laborales de los trabajadores no existen. Voy a seguir presentando a María José Jimeno, que es secretaria del Sindicato Médico en la Comunidad Valenciana, ella aquí en Alicante. ¿Qué tal María José? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. El análisis de la situación actual de la sanidad lo podemos llevar un poco a esto que decía José Juan. Tres años justamente hoy de que nos confinaran, un 14 de marzo de 2020. Decíamos que teníamos la mejor sanidad del mundo. No sé si era así y ya no es o nunca fue así. A ver, era un poco la joya de la corona, pero indudablemente estaba tensionada y vino la pandemia y las costuras saltaron. Y en el momento actual esas costuras todavía no se han podido recoser esas costuras. Y creemos que vamos a tardar tiempo. Hay dentro del sistema sanitario sitios que están mucho peor que otros. Por ejemplo, la atención primaria está francamente mal y por desgracia va a empeorar. Pese al intento de soluciones que está poniendo tanto el gobierno central como el gobierno autonómico. En la atención primaria actualmente cifras de consellería hay 400 médicos de familia de 66 años y 50 pediatras. Y para esa gente no hay relevo. Si ya planta, vamos, partimos de plantillas cortas, ¿qué va a pasar en breve? Porque además la solución, igual me estoy extendiendo un poco. No, no, no. La solución que se ha puesto de, como el que dice, ampliar lo de la jubilación activa y tal, han puesto dos soluciones. Una, con el 100%, si tú te quedas trabajando el 100%, te dejan en tu sitio con tu cupo y en el sitio donde conoces. Estamos hablando de una persona de 66 años que se supone que tiene una plaza en propiedad. Pero bueno, aunque no la tenga, da lo mismo. Esa posibilidad la tiene. ¿Qué pasa? Con 66 años te tienes que pensar bastante en seguir haciendo una jornada completa, incluyendo avisos a domicilio y toda la historia. Las necesidades de la persona ya son otras. Claro. Empiezan a ser otras. Entonces, la mayor parte de la gente probablemente se hubiera decantado por 50%. ¿Pero qué pasa con el 50%? El 50% yo no sé a nivel del Estado cómo lo sacarán o cómo lo van a sacar otras comunidades autónomas. Pero el 50% es que lo que ha sacado la consejería es que te pueden llegar pues como a sustituto de los 90. Que ibas de lado a lado porque levantabas un ladrillo y salían mil médicos y si te dan una sustitución en Villabotijo de abajo a 100 kilómetros te ibas. Esto es una persona de 66 años. No lo va a coger. Como el practicante antiguamente que iba con la Vespa de Pueblo. O sea, va a ser un fracaso de un esto y nos vamos a encontrar con muchos más llores problemas que ahora todavía hay. Lo que llaman la jubilación activa, ¿no? Vamos a hablar de eso también durante el programa. No, está muy bien que contextualices porque yo me he tomado nota de varias cosas de las que has dicho para ir poniendo encima de la mesa durante el programa. Y termino de presentar a Monserrat Angulo que es la presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante. ¿Qué tal Monserrat? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. No sé si dice María José que va a empeorar la situación por la falta de profesionales. ¿Falta de previsión entonces en la formación de profesionales? Pues sí, sí que existe una falta de previsión. Eso también está ya más que eso a nivel nacional, más que a nivel provincial, aunque también desde las distintas comunidades autónomas tienen, a través de ese comité interterritorial que tienen, donde tienen voz y voto y son los que al final deciden cuántas formaciones, cuántos profesionales se forman, sobre todo a nivel de especialistas. Tenemos un problema muy grave en estos momentos y es la falta de especialistas en el campo de la enfermería. Bueno, lo de las especialidades es que está en bajo mínimos. Tenemos en estos momentos un serio problema de déficit, de una ratio bajísima de enfermeras. Alicante está la tercera por la cola y la última, la de la comunidad valenciana y la tercera por la cola a nivel nacional. A nivel europeo estamos los quintos por la cola a nivel de Europa. Y a nivel de lo que comentaba la comedia también de la jubilación, pues desde el Colegio de Enfermería de Alicante tenemos la previsión a 10 años es también de que un 16% de las enfermeras y enfermeras se jubilen. Y tampoco tenemos un gran relevo ahí a la puerta. Es verdad que en estos momentos se quiere aumentar la formación en las universidades, pero claro, es a largo plazo porque son cuatro años a nivel universitario. Y si luego te quieres especializar, pues tienes que aprobar un examen EIR y hacer dos años más de especialidad. Con lo cual estamos hablando de un largo plazo y las previsiones, a pesar de que años atrás se les ha dicho, se ha dicho, vamos, cortos, necesitaremos más profesionales para la jubilación, pues en estos momentos no es así. La formación, son factores previsibles, ¿no? Esto ya lo lanza a la mesa para empezar a hablar un poco de esto. Factores previsibles que los políticos precisamente tendrían que estar en esto. Sí, hay una situación grave porque a nivel nacional, como decían las compañeras, al final hay un problema de coordinación entre el Ministerio de Universidades, que depende de un partido, el Ministerio de Sanidad, que depende de otro, y la organización de cómo tiene que ser la formación. Mira, hoy en día las personas más capaces que se enfrentan a la selectividad, ahora en mes de junio, eligen carreras de ciencias, fundamentalmente en medicina y enfermería. Para entrar en enfermería un 12.50, en medicina un 13. Son personas que no es que no hayan, sobre 14, no son personas que no hayan suspendido un examen, es que no han bajado de 8 nunca. Es que casi tienen matrículas en todas, en todas. Si no, no entran en esas carreras. Y nos vamos a encontrar que esas personas, además, luego requieren una formación de 4 o 6 años con un examen nacional de habilitación para un ir, para un ir. Y nos estamos encontrando que formar sanitarios cuesta mucho. Encima aquí, en lugar de ponerlo más fácil, luego imponemos el valenciano como un criterio para optar a consolidación de una plaza por encima de la formación, etcétera. Pues son cosas sin sentido. En lugar de buscar la fórmula de hacerlo fácil y que las personas se consoliden, ofrecer contratos MIR estables o EIR estables antes de que terminen la propia formación. Y decir, oye, mira, ahora mismo en junio terminan, pues estamos en el mes de marzo. Oye, mira, que no se vaya nadie, que le voy a ofrecer un contrato de estabilización de su jornada para que la gente no se empiece a buscar otro tipo de contratos porque hacen falta. Voy a dar un dato. En los próximos 3 años, no 10, 3 años, 3 años, terminan el MIR de familia, médicos de familia en la comunidad valenciana, 1.050 profesionales. 1.050 médicos de familia van a terminar los próximos 3 años. Se van a jubilar 1.900. Esos son datos de la consellería. Con lo cual, va a haber un déficit de 850 médicos de familia si todos los médicos, si todos los médicos se quedan en el sistema público y en la comunidad valenciana. Y que lo van a tener difícil quedarse. Claro. Si los llama otra comunidad, el extranjero o incluso la privada, partiendo del déficit que ya tenemos en estos últimos años, nos vamos a enfrentar a 850 menos. En los próximos 3 años. No 20, en los próximos 3. Con lo cual, el déficit que tenemos en enfermería o el déficit que tenemos en medicina va a hacer qué tan vale el sistema sanitario que conocemos hoy en día. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo con las 15 días en atención primaria para una cita. Lo estamos viendo con el colapso de la atención para una cita urgente. Estamos viendo el colapso de las urgencias. Estamos viendo... El sistema está petado. Este sistema se diseñó en los 80 para una serie de necesidades y hoy en día el enbojecimiento activo de la población y las diferentes patologías que estamos sufriendo y las cronicidades requieren un recambio rápido del sistema. Pero cuando se ha hecho un modelo de atención primaria, se ha hecho de espaldas a los colegios profesionales y a los sindicatos, se ha hecho exclusivamente desde los servicios centrales por parte de dos técnicos burócratas, pues no sirve ese plan de atención primaria cuando se pone en marcha. Jorge, te pasaré a ti un poco la patata para preguntarte. Y tú que te mueves entre los ambientes jóvenes, estudiantiles, que todavía están muchos de ellos. Hemos dicho que hay muchas personas que se tienen que empeñar mucho en sus estudios para conseguir acceder a estos puestos de ciencia, de medicina o de enfermería. Tú como ves, no sé si tienes amigos que están en ese mundillo. ¿Cómo los ves? ¿Se quieren quedar aquí? ¿Estudia medicina o enfermería para buscarse un hueco en el extranjero o en otros lugares? Sí, a ver, al final el tema de lo que dice José Juan, ¿no? Del tema del requisito lingüístico, pues eso echa para atrás, ¿no? Pero sí que es verdad que en el tema de la universidad, yo estoy un poco confuso, ¿no? Porque recuerdo cuando se quería abrir la facultad de medicina en la UA, bueno, al final se va a abrir, pues había médicos que decían que no querían que hubiese pues otra facultad porque decían que había demasiados ya. Claro, y ahora estamos viendo esta situación que es lo que dice José Juan, que hay déficit. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Es decir, no quieres más facultades, pero hay déficit de medicina. No creo que sea porque haya muchos, ¿no? Sino por intereses particulares de las propias no intereses. Es un tema de especialidad. Para trabajar en el sistema público hace falta ser médico especialista, hace falta tener el MIR y el problema no es que no salgan los suficientes médicos. El problema es que todos los años se aprueban 9.000 plazas MIR y se presentan 15.000 personas. Con lo cual se quedan 6.000 médicos de estos que no han suspendido nunca ni un examen, se quedan en una bolsa ahí esperando a la siguiente convocatoria de MIR porque haciendo falta médicos, los ministerios no son capaces de ampliar las plazas de formación MIR y que esa convocatoria en lugar de 9.000 salgan 14.000 o 15.000 y que todos los médicos que terminan cada año opten a tener una especialidad. O sea, nos tenemos parados ahí estudiando más, no sé muy bien para qué. No pasa la precariedad laboral. No es un problema de aumentar las plazas en las facultades de medicina. Tenemos uno de los índices más altos de Europa en cuanto a médicos generales. ¿Vale? Médicos en especial ya. Pero si vendrá bien que la UAB ponga en marcha sin entrar ya en ese debate propio de las universidades, ¿no? Que haya más. Es que el embudo no está ahí. El embudo está en el MIR. Porque efectivamente se quedan 5.000 o 6.000 siempre. Se gradúan 15.000 y solamente pueden hacer el MIR 9.000. Yo he abordado lo del punto también de la precariedad laboral. Que es que luego el problema que también tenemos cuando ya están formados es que no se tienen una precariedad laboral a la hora de ofrecerles contratos. Les ofrece contratos muy puntuales de vacaciones, de navidades, de días libres y muchos pues con esa formación tan buena y tan elevada que se tiene, pues con un poquito de inglés es que la mayoría también lo tiene. Además hoy en día es exigible a nivel universitario para tener un grado. Si no, no pasa en el curso, ¿no? No, no. Para acabar el grado tienes que tener un B1 mínimo. Y entonces la mayoría tienen B2 y hasta un C2. Como no, nuestra formación cada vez es, ya era hora de que fuera un poco más completa a nivel de idiomas. Pues optan a salir al extranjero. Y en el extranjero hay un montón de países que les ofertan mejores condiciones. En España hace ya años que viene una universidad sueca y otra finlandesa a pedir profesionales de enfermería y los convocan en una reunión y les explican todas las condiciones. 3.500 euros, vivienda, posibilidades de aprender el idioma durante X tiempo, un contrato de un año. Bueno, les falta ponerle la parejita al lado para que puedan ser ya felices totalmente. Entonces, claro, esto es una posibilidad de decir, bueno, tengo 22 años, acabo una, o 24, tengo una carrera profesional que me permite y una vida todavía, no tengo ninguna carga, pues me voy al extranjero y encima estoy mejor reconocido, ¿no? Y eso es un tema. Al colegio de enfermería se os quedan tres palmos de narices, ¿no? Diciendo, ¿cómo nos podríamos retener con estas condiciones que les ponen encima de la mesa? A todo eso, el foco que hemos puesto los periodistas durante estas semanas o meses, prácticamente desde finales del pasado 2022, ha sido en las reivindicaciones de los médicos. Los sindicatos que representan al colectivo de médicos han estado reclamando a la Consellería de Sanidad una mejora en las condiciones de trabajo. Se ha avanzado muy poco. Ahora nos contarás, María José, por qué el sindicato que representas continúa respaldando esas jornadas de huelga, pero le preguntábamos al secretario general, Víctor Pedraza, sobre la huelga que van a secundar los médicos que están adscritos a este sindicato. Bueno, de momento la huelga nuestra nos ha desconvocado porque la mayoría de las peticiones que hemos hecho el colectivo médico no se han contemplado. Y digo cuáles no se han contemplado. Bueno, en atención primaria dicen que va a haber una reducción de las agendas o se va a un topaje de las agendas a 35 pacientes en médico de familia y 28 en pediatría, por debajo de lo que nosotros pedíamos. Pero es que además no tenemos garantías suficientes de qué va a ocurrir con el paciente 36 o con el niño 29. Y tenemos serias dudas a que eso pueda estar vinculado, o sea, que se puede cumplir de una forma más o menos rigurosa. Previamente lo ha explicado Víctor Pedrera, que me había equivocado yo en su apellido. María José, por ampliar un poquito más y para que quede claro, las cosas hay que explicarlas porque es verdad que la huelga de los médicos afecta a muchas personas que puede que no lo entiendan si no tienen información suficiente y dicen, ¿por qué tienen que parar los médicos? Bueno, vamos a ver, la huelga nuestra se planteó principalmente en mucha medida por la población. Es verdad que nosotros pedimos mejoras laborales y económicas, pero principalmente nosotros íbamos a lo que eran mejores asistenciales. Por ejemplo, en atención primaria, el topaje de las agendas, con ello pretendemos poder ver a los pacientes con calidad. Se tiene que tener topado de alguna manera. Una consulta no puede ser infinita porque si tú vienes a mi consulta, resulta que a la misma hora le dan cita a esta señora, a este señor, a este señor y a esta señora, pues tus 10 minutos en que se han convertido. Entonces, el topaje de las agendas y qué hacer con los pacientes que ya se sale de ese topaje es una de nuestras reivindicaciones fundamentales porque queremos hacer una medicina de calidad. No puede ser. Nosotros no somos fabricantes de tornillos, con todo mi respeto. A la gente hay que escucharla muchas veces también para eso. Hay que explorarla, hay que diagnosticarla, hay que hacer un diagnóstico diferencial. No es llegar y ala, ya nos gustaría a nosotros, pero es que no es así. Entonces, para hacer las cosas y condiciones necesitamos como un mínimo de 10 minutos por paciente. Dice, no, no vamos a, esto es una cadena de montaje, ¿no? Como esas grandes empresas que van pasando a los pacientes, plan, 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 se les va colocando. O sea, falta un poco más de humanidad y tiempo. Es importante la calidad asistencial que prestamos. Y desde luego, desde el colegio de enfermería y desde por parte de las enfermeras en estos momentos, creemos que tiene que haber también un cambio de paradigma entre lo que era solamente el curar y el cuidar, ¿no? Y en eso en atención primaria, en atención primaria creemos que tenemos un papel muy importante a desarrollar, ¿no? Y podemos ser más protagonistas y ayudar en el sistema también a la atención que necesita de más cuidados como puede ser de los cuidados de un médico. En ningún momento queremos sustituir, como en algunas comunidades autónomas y en algún momento se ha planteado, pues si no hay médico se pone una enfermera. No, no, señores. Cada uno en su papel. Cada uno en su papel. Yo soy enfermera, o en este caso también soy matrona, pero yo sé dónde acaban mis competencias y dónde empiezan las competencias del médico con el que trabajo. Y está claro. Pero sí que, por ejemplo, en las puertas de urgencias de los hospitales existe un triaje enfermero. Existe una serie de cosas que por protocolos, un punteo del cual cuando alguien llega con unas necesidades yo hago cuatro puntos y sé si es urgente, poco urgente o nada urgente. Y eso hace que yo pueda derivar a qué profesional, aparte de saber por la patología, si derivo al médico de familia o a un especialista o a otro. Pero, pues eso a veces es importante y en eso creo que podemos contribuir a la organización y el trabajo de atención primaria a las enfermeras. Uy, me alegro muchísimo que lo diga. Sí, es verdad. Mira, me alegro un montón. Porque precisamente una de las cosas que nosotros pedíamos en la huelga y que estuvimos, era el triaje de enfermería en la atención primaria. O sea, nos parece excelente. Un poco menos que se nos dijo así por lo bajín y que es que las enfermeras se iban a poner, cosa que no entiendo, porque yo aparte de médico soy enfermera también. Pues la presidenta del Congreso de Enfermería de Alicante. Me alegra muchísimo lo que has dicho. No entiendo que las enfermeras puedan ponerle pega a poder hacer un triaje en base a... De hecho, lo que se ha pactado por parte de los otros sindicatos, el sindicato médico ha dicho que no, no figura por ningún lado el triaje por parte de la enfermería. Que a mí me parece fundamental porque es un profesional que está desaprovechado. Totalmente desaprovechado. Y no se trata de invadir mis competencias ni que yo invada las tuyas. Es que hay muchísimo más que puede hacer una enfermera de lo que en realidad está haciendo en primaria. De lo que sí que piden las enfermeras es hacer aquello para lo que tienen cualificación. Exactamente. Y que no haya intromisión de otras personas que no la tienen. Tenemos una capacidad para la prevención. Tenemos, podemos trabajar con los grupos de pacientes crónicos, con el envejecimiento activo. Podemos hacer programas de educación para la salud en todos los aspectos. Pero también puede haber un personal dedicado a hacer un triaje de si lo que el usuario necesita en ese momento es que lo vea urgente un médico o es demorable a corto plazo. Totalmente de acuerdo. Por supuesto, en ningún momento yo voy a diagnosticar una enfermedad. Pero sí que tengo una serie de síntomas y signos que me pueden orientar hacia que también hay que, yo creo que también es importante que el usuario conozca. Que la diferencia que hay, que es que no le está viendo alguien que no tiene ninguna cualificación y que no es competente para ello, sino al contrario. Que tenemos competencia como para poder hacer una selección y por supuesto siempre tener un médico de apoyo para... Totalmente de acuerdo. A ver si le llega la consejería. Pues el colegio de enfermería está de acuerdo. El sindicato médico está de acuerdo. Solamente falta que el consejer se ponga de acuerdo. Que el consejer ya dice, y os lo adelanto, que él está por el consenso y por el acuerdo. Y está por optimizar, bueno, está muy optimista con la negociación, es lo que ha dicho. Yo soy optimista en la negociación. Soy optimista en llegar a acuerdos. Dentro de esas medidas, y ya estaba previsto por consejería, hay un incremento del número de plazas de asistenciales. Que ya está previsto desde hace más de un año, a lo largo del año 2023. Es verdad que estas declaraciones desde hace un par de semanas, que le hemos preguntado cada vez que ha venido Miguel Mínguez a Alicante por esa marcha de las negociaciones, siempre se ha mostrado muy optimista. Sí, hasta que un buen día no nos contestó. Y nosotros teníamos una huelga planificada y no nos quedó más remedio decir, no nos contestas, tenemos que ir para adelante. Porque ya habíamos desconvocado una huelga por la situación sanitaria en fechas anteriores. Y entonces no tuvimos más remedio. Estamos esperando todavía que nos llame. Ya te digo que se atribuye también el éxito del aplazamiento de la huelga, que dijo, gracias a ese talante que tiene la consellería para hablar con los médicos, lo dijo ahí a los periodistas. Y a la grepe y a la COVID. Podemos buscarlo. Como también dijo el otro día que como médico él no habría secundado la huelga y sí ha aceptado el acuerdo, lo dijo el otro día. Sí, pero si sigues leyendo pone, porque si a mí me hubieran ninguneado, no hubieran negociado. Es que me llamó mucho la atención. Porque es que las tres cosas que decía de si yo no hubiera... Las tres cosas dio en el clavo. O sea, fue precisamente por esas tres cosas, porque nos sentimos ninguneados. Pensábamos que nos estaba tomando el pelo porque todos salíamos... Yo he sido portadoce en las dos primeras reuniones. Salíamos contentísimos. Nos faltaba irnos a tomar café. No estaba el conseller en esas reuniones. Estaban los mismos de su equipo. Pero después a la hora de plasmar las cosas en papel, es que no plasmaban nada. Te mandaban las actas y decías, pero si yo estoy en esa reunión. Yo creo que iban un poco dilatando. Dilatando en el tiempo, pues a ver si nos cansábamos. Claro, nosotros llegó el día de la... Pues fue tres días antes. La última propuesta nos la dieron el 14 de febrero. Y nosotros el día 15 de febrero mandamos la contrapropuesta. Y dos semanas después... Claro, ya no pudimos esperarnos más. Y llevábamos negociando dos meses y pico. El sindicato médico ha convocado jornadas de huelga, que tuvo una el primer lunes de marzo, el primer lunes de abril y el primer lunes hábil de mayo, que será el 8 de mayo. Vamos a conocer un poco más los motivos por los que han secundado esta huelga. Poner un tope de número de pacientes en las consultas de atención primaria, que no exceda de 35, frente a los 60, a los que hoy en día llega a atender un médico. Incluir mejoras retributivas en las horas de guardia y en los servicios de difícil cobertura. Contratar más médicos o poner medios de transporte a los facultativos de atención domiciliaria, para que no tengan que ir con sus coches particulares a atender a pacientes a sus casas. Estas son algunas de las reivindicaciones de los médicos de un listado de 46 medidas de mejora propuestas al conseller Miguel Mínguez. Se quejan de que no les escucha y de que no se les ha tomado en serio en estas reivindicaciones. El seguimiento más fuerte lo hemos tenido en la atención primaria, por encima del 70% de los compañeros. Hay que tener en cuenta que se han puesto unos servicios mínimos por encima de los de un sábado. En la mayoría de centros de salud, la gente que se ha obligado a permanecer en su puesto de trabajo ha estado por encima, muy por encima, de la que está un sábado haciendo servicio. Tres meses después del primer preaviso de Huelga y tras mantener seis encuentros en los que Sanidad ha presentado varias propuestas que han sido calificadas por el sindicato como muy genéricas, parciales y inaceptables, aunque demuestran el desprecio hacia el colectivo de médicos, ambas partes se han acusado mutuamente de haber roto las negociaciones y la protesta sigue en pie. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha mostrado este lunes su respaldo a los médicos y ha anunciado medidas de refuerzo que implantará si llega a dirigir el gobierno de la Generalitat Valenciana a partir de mayo. Nosotros hemos hablado de hace ya muchos meses que hemos dicho que los incentivos a los médicos hay que ponerlos ya. Que la manera de poner en marcha y eliminar el cuello de botella es una dirección general de atención primaria concreta. Y lo más importante, hay que blindar el presupuesto público de la sanidad. Llega el momento de las promesas electorales también. Aquí está José Juan Zaplana, que es portavoz de Sanidad del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, para refrendar lo que ha dicho Carlos Mazón. Más que promesas, compromiso. Más que promesas, compromiso. Porque sí que es verdad que, mira, yo creo que somos de los partidos que no nos alegramos de que la gente esté en huelga. Sí que es verdad que respetamos y apoyamos el que la gente haga sus reivindicaciones. Cualquier profesional tiene derecho a hacer sus reivindicaciones. Pero nosotros nos gustaría que todos los sanitarios estuvieran centrados en solucionar los problemas de la gente. Sí que es verdad que ante la falta de negociación o el ninguneo que se ha hecho a los profesionales en este sentido, no les queda otro remedio. Pero lo que deberían estar los sanitarios ahora mismo, lo que deberían estar los sanitarios, que es por la vocación para la que cada uno ejerce ese trabajo, es intentar solucionar los problemas. Lo que pasa es que este gobierno se ha obsesionado en enfrentar a unos con otros. Lo hemos visto en la mesa hace dos minutos, ¿no? Estos quieren, estos no quieren, no, pero no lo digan muy alto porque hay un intento de enfrentamiento entre sindicatos, intento de enfrentamiento entre profesionales sanitarios de distintos ámbitos. Y eso es el gran error, porque lo que hay que transmitir a la atención primaria y a la especializada es que tiene que haber equipos cohesionados de gente que trabajen en equipo, pues como en todos los sitios. Y trabajen en equipo y tú haces esto y hago lo otro de manera ordenada. Eso es lo primero. Lo segundo, para eso hace falta una dirección general de atención primaria. Es que lo llevamos reclamando desde hace mucho tiempo, desde antes del COVID, que es un error que la atención primaria no tenga una dirección propia, porque ahora mismo ejerce una función propia y requiere toda esta labor de comunitaria que hablaba antes Montse, de sacar a la gente a hacer prevención, hacer la enfermería, dedicarse a ir a los institutos, a los colegios, la figura de la enfermería escolar. Es necesaria que para eso haya una organización propia de la dirección general de atención primaria, que también sepa la problemática que están teniendo los sanitarios, los facultativos en sus diagnósticos. Ahora dicen que les van a poner ecógrafos y que les van a poner retinógrafos. ¿Y cómo? ¿A qué hora va a poder hacer un médico una ecografía si tiene 70 personas para atender en la jornada laboral? Es imposible. Y cuando no va a haber suficientes profesionales en los próximos años. Con lo cual, el sistema requiere una real transformación y una dirección cercana y propia, como es lo que decía el presidente. Y fundamentalmente, el tema de incentivos. Mire, lo que ha intentado hacer la consellería para intentar tapar la huelga es llegar a una negociación con los sindicatos que no han convocado la huelga para intentar decir, bueno, estos es que se han querido salir del acuerdo y en verdad yo he llegado a un acuerdo con los otros sindicatos que sí que tienen capacidad o talante negociador. Pero la verdad es que el acuerdo que han llegado es una jornada de 35 horas que se va a aplicar en el año 25. Recuerdo que estamos en el 23. Esto va a ponerse en marcha el 1 de enero del 25. Otro paquete de acuerdos que se van a llevar a la práctica el año que viene y el paquete más cercano se va a empezar a implementar el 1 de abril o el 1 de mayo. Seguramente el 1 de mayo. ¿Por qué? Porque hoy quedan 75 días para las elecciones pero el 1 de mayo quedarán 28 días. Con lo cual, este acuerdo que han hecho, que han llegado en mesa sectorial con la consellería en estos momentos, es un acuerdo que en una parte muy pequeña se va a aplicar en 28 días. Bueno, vamos a ver el resultado en 28 días. Claro, lo que ha intentado hacer la consellería, lo ha explicado antes María José, es dilatar al máximo, al máximo la negociación, retrasarla al máximo para que si en verdad se aprobaba o no se aprobaba algo, no hubiera tiempo material de aplicarlo ni de que esa medida fuera de ir a resultado positivo o negativo para parar una movilización que estaba en ciernes. Eso es lo que ha hecho la consellería, es marear y perder el tiempo. Pero la realidad es que ha condenado a la siguiente administración a volver a negociar esto. Porque si la siguiente administración es de otros partidos políticos, pues lo lógico es que recupere esta negociación que se ha llegado a cabo sobre la bocina y sin aplicación para decirle a los sindicatos, a ver, esto no sabemos cómo lo querían haber implantado y tenéis que contárnoslo o tenemos que negociarlo de otra manera. A los sindicatos nos ha gustado que comisiones sobre el sindicato que representas. Bueno, nos hemos quedado solos. Que comisiones sobre la subjeta y el CESIF haya... Y el SASE. Acertar, y el SASE. Y el SASE. A nosotros nos ha extrañado muchísimo, la verdad. No sabemos exactamente por qué ha pasado esto. Porque efectivamente, consellería, nosotros montamos la huelga y a los dos días dice, pues muerto una masa sectorial. Saca la mayor parte de las cosas que nosotros más o menos teníamos consensuadas, pero un refrito, sin las soluciones, que si nos descuidamos nos dejan peor que estábamos. Entonces, en fin, esto efectivamente, como dice el señor Zaplana, esto alguien lo tendrá que solucionar. Porque además dan soluciones que para que mis compañeros y yo se libere uno un día a una consulta y vea las urgencias, eso no hace falta que no lo comenten porque eso nos apañamos nosotros. En el COVID nos liberamos dos mientras que los dos hacían. Eso no hace falta. Eso no supone ninguna inversión ni supone absolutamente nada. Porque además al día siguiente lo recuperas. Se sigue sin solucionar. ¿Qué pasa con el paciente 36? En atención y después el tema de las guardias, la subida que se ha hecho en las guardias es de risa. Se han subido en las guardias médicas un 1,32 euros. Pues muchísimas gracias. Comparado con otras comunidades es que les debería haber dado vergüenza hasta ponerlo en el papel. El tema de los módulos adicionales, tanto para hospitalaria como para primaria, que era una cosa que nosotros le habíamos puesto un precio ni figura. Módulos tal. En fin, se han dedicado a dar pinceladas pero sin llegar a un acuerdo que se pueda llevar a cabo. Los dos sindicatos han firmado, pues yo la verdad es que no sé por qué han firmado. Ya sé que es fruto de un trabajo de previsión que se tenía que haber hecho en el tiempo, desde hace años atrás, pero ha llegado el momento en el que nos encontramos, solucionar la presión asistencial, dices, con razón, lo ha dicho antes Víctor Pedrera, ¿qué hacemos con el paciente 36? Pero ¿cómo se podría solucionar? A ver, una de las cosas que nosotros comentamos era la apertura de los PAS, ¿vale? Los puntos de atención continuada durante todos los días de la semana. Eso en cierta manera descongestionaría. Es verdad que hacen falta profesionales, pero si tú lo haces atractivo, los tendrás. La comunidad autónoma, que más en atención primaria en concreto, la comunidad autónoma, que mejor trata a sus médicos de familia, es lo que los va a tener. Porque hoy en día, no solo ya salió al extranjero, que se lo ven hecho, es que la gente hoy en día se mueve sin ningún problema, mucho más dentro de su país. La comunidad autónoma, donde mejor calidad tenga un médico para hacer medicina, se irá ahí. Ojo, no se pide solo dinero, de verdad. A mí me encanta mi profesión y yo viendo a 30 pacientes en condiciones, estoy encantada. Pero si me dicen, usted ve 50 y yo le pago a usted 7.000 euros al mes, le digo, pues mire, ¿qué quiere que le diga? A estas alturas del dolor, ¿no? Es una carrera, además, muy motivacional, ¿no? Sí, hombre. Que parte un poco de... Hombre, sí, tenemos una parte, por supuesto, motivacional, lo que se decía un poco de que esto... Muchos de los profesionales sanitarios de las enfermedades, sobre todo, y también de los médicos. Es un poco como que desde pequeño te atrae, pero bueno, yo creo que en esta vida... Es verdad que hay que estar bien pagados, hay que estar bien situados, pero evidentemente... Pero que con otras carreras también pasa. Los factores que está diciendo María José, tiene razón, no sé, estoy tranquilo, veo a mis pacientes, tengo confianza con ellos, además me llevo bien y nadie me insulta... No todo es dinero, ¿eh? Es una parte importante porque tenemos que comer, por supuesto, y yo también quiero que se me pague bien. Claro, claro. Porque si no, las nuevas generaciones, como ya decía, las nuevas generaciones se lo han hecho. Es que hay, perdón, perdón que interrumpa, pero María José lo ha dicho bien, lo parece que igual la gente no lo llega a entender. Lo que está hablando, que es clarísimo, es un tema de incentivo, no en virtud de que el médico o la enfermera cobren más, sino en virtud de que se ofrezca una atención continuada más tiempo a esas personas. Eso es un poco lo que queríamos hablar nosotros, es el tema de los incentivos. Si yo te incentivo a ti a que los puntos de atención continuada se hablan todos los días a la semana, 24 horas, y podemos hacer una derivación de pacientes a esos puntos de atención continuada, bajaríamos los 15 días que hay ahora en atención primaria, bajaríamos a 5, 7, 4. Si al final hacemos una labor de prevención y a las enfermeras las descongestiamos y las sacamos de los centros de salud y las llevamos a hacer prevención a los colectivos de mayores, enfermos de diabetes, hipertensos, les dan consejos, cuidados. Esa parte sería... Claro, incluso podríamos hacer prevención de personas que no irían al médico porque tendrían una prevención en su casa y una atención de que sabe, cuando te pase esto, mira, vas al médico, pero cuando te pase esto no hace falta que vayas, que lo que tienes es esto, otro. Esa es la clave. La clave es hacer una buena labor de prevención, una parte... Y cuando ya requiera la atención, que la atención, como decía María José, esté bien organizada, mañana, tarde, noche y fines de semana. Ahora mismo el colapso que tenemos es porque no hay un plan de incentivos. Hora 35, una guardia de un médico y una enfermera creo que es una hora 18, un euro 18, una hora 35, lo que se ha incrementado, pues es un precio... La enfermería ha aumentado tres y pico. En el último acuerdo. Tres y pico la hora en el último acuerdo, sí, sí. La prevención, el coste económico... Hoy no ha sido un poquito más que... El coste económico, dices, ¿incentiva eso para hacer guardias? Pues seguramente no. No. Seguramente. Claro. De todas formas, a mí en este aspecto me llama la atención porque yo he recogido unos datos, ¿no? De que en estos momentos la comunidad valenciana es la última en financiación autonómica en cuanto a conceptos de sanidad. Hasta dos mil y pico menos euros que otras comunidades. Y esto, a mí me gustaría, igual tenemos aquí a alguien que sabe o puede ser... ¿Por qué la comunidad valenciana en estos momentos es la que recibe menos financiación a nivel del Estado para poder...? Gran parte de los problemas parten de ahí, de la falta de dinero. Pues claro, si partimos de poco dinero, luego hay que repartirlo y está claro que hay que repartirlo. Y esta es una reivindicación histórica. Esto es una reivindicación. A nivel sanitario, de educación, yo creo que hay otros sectores que también piden y bueno, estamos hablando de... Yo estaba hablando de educación sanitaria, entiendo que es muy importante, pero claro, el resto de la educación a nuestra población también es importante. Vamos a pedir a José Juan que nos lo explique de una manera gráfica. Se ha aprobado un modelo de financiación, lo aprobó el gobierno Zapatero y haciendo una división territorial de las aportaciones que recibe el Estado de cómo se reparten. En aquel momento se hace una distribución donde la comunidad valenciana sale perdiendo en las aportaciones, siendo una de las comunidades que más genera aportaciones al Estado por el número de habitantes y por el IVA, fundamentalmente. Es de las que más contribuimos a que otras comunidades se puedan desarrollar, pero recibimos menos. Eso durante una etapa está bien, pero este gobierno llegó con el compromiso durante estos ocho años de conseguir una renovación del modelo de financiación. No se ha conseguido nada, seguimos estado infrafinanciados y ya tenemos un déficit histórico brutal en el tema de los servicios sociales básicos, que son los que al final contribuye el Estado en sus aportaciones. Y se lleva reivindicando en los últimos años de forma mucho más dura el que este gobierno haga un esfuerzo de abrir el modelo de financiación. Primero se dijo que se iba a hacer un esqueleto, luego que se iba a montar un pollo y luego que no sé qué, pero al final no se ha hecho nada y seguimos teniendo el mismo modelo de hace años, en el que cada año se incrementa más el déficit que tiene la comunidad anciana con respecto a los demás. Jorge. Sí, viene muy bien que habléis de la financiación autonómica. Al final yo tengo la sensación de que estamos viviendo un poco el día de la marmota. Prácticamente todos los días con el tema de la sanidad. Como he dicho al principio, este es un problema que hay en toda España. Por mucho que prometa Carlos Mazón que con él todo va a cambiar, es mentira. Porque en Castilla y León está pasando exactamente lo mismo y gobierna el Partido Popular. En Andalucía gobierna el Partido Popular y pasa exactamente lo mismo. El problema que hay, y os lo digo a vosotras que sois de los sindicatos, quiero sinceramente que os equivocáis al señalar a las autonomías. Yo creo que se debería cambiar el sistema por completo y se debería remangar el gobierno a nivel nacional. Es decir, por alusiones, lo de mentir o no mentir, hablemos con sutilezas. Pero el problema que tenemos ahora mismo en la comunidad valenciana, que no pasa en Andalucía, porque pueden tener un mal endémico por la falta de sanitarios, que eso es una cuestión. Y otra cuestión es la falta de organización, que son cuestiones distintas. Es que en Andalucía no tienen un problema de organización, tienen una falta de médicos o de profesionales sanitarios y una dispersión geográfica que tienen que trabajar. Que no es nuestro caso, porque nosotros puntualmente tenemos unas zonas un poco más dispersas. Pero la gran población se junta en centros urbanos. El problema que tenemos es que nosotros ahora mismo tenemos plazas de difícil cobertura en hospitales como el Hospital General de Alicante. Un hospital de referencia provincial no puede tener plazas de difícil cobertura. Lo puede tener Requena, lo puede tener Vinaros, pero no el Hospital General de Alicante. Esto es una falta de organización territorial. Y perdona, solamente un concepto. El transmitir las competencias al gobierno central, tú imagínate, tú imagínate, perdón que te hable tú. Perdona, imagínate para el Ministerio de Sanidad lo que le puede llegar a importar el centro de salud de La Loma en Torrevieja. En los problemas que pueden tener en atención desde un ministerio. Eso estaba con el Insalud. Y se cambió la forma de distribución porque en verdad la problemática que luego al final el ciudadano tiene en la organización sanitaria requiere una atención de proximidad. Y por eso se traslada a las comunidades autónomas. Esta no es una competencia que haya que recuperar por parte del Estado. No por nada, sino porque la preocupación de la cercanía en el trato o de la problemática que puede tener un centro de salud en el área de Requena o en el área de Torrevieja es totalmente distinta a la que puede estar en Galicia o en Aragorn. Y probablemente tengamos menos oportunidades los periodistas locales de preguntarle a un ministro de sanidad que a un conseller que aunque venga de vez en cuando sí que está por aquí. Sí, está claro, pero al final a lo que voy es, mira, en Andalucía tendrán el problema, seguramente sea un problema distinto porque evidentemente el tener consellerías también hace, ¿no? Pero al final a lo que voy es que todas las autonomías están teniendo problemas, en todas las autonomías están habiendo huelgas, manifestaciones. Pero eso no tiene que servirnos de conseller. No, pero a lo que voy, Andrés, es que al final el sistema autonómico no es porque quiebre el modelo del sistema autonómico, lo que quiebra es por la falta de profesionales. Lo que están hablando los profesionales son dos cuestiones, mira, la primera falta de profesionales, la segunda una jornada laboral y una falta de incentivos para complementar la jornada. Y la tercera es que después del COVID, de la situación que hemos vivido, el reconocimiento a la labor de los profesionales no se ha hecho bien. Estos profesionales que se han dejado a pie en la vida y la vida de sus familiares han puesto en riesgo todo, las administraciones tienen que ser respuesta para lo que ellos están haciendo y se les está infravalorando. Las agresiones a profesionales han subido un 25% en el último año. Ayer le pegaron una paliza a una enfermera en un centro de salud en Valencia. La situación es muy complicada porque han pasado de ser héroes a ser villanos. ¿Por qué? Porque no pueden atender. Pero la culpa no es de ellos. No pueden hacer más en menos tiempo. ¿Por qué esta señora se hace un diagnóstico y se equivoca? Porque ha estado tres minutos con un paciente y se equivoca. Al final el paciente o su familia, que aunque la va a tomar, va a ser con ella. No va a ser ir a la consellería a pegarle una paliza al conseller, que no se la pegue a nadie. Pero al final la culpa del diagnóstico va a ser de ella. ¿Por qué? Porque no ha tenido los medios para hacer diagnósticos. A colación de la falta de incentivos para los médicos, que es uno de los temas que hemos puesto encima de la mesa, vamos a hablar dentro de un momento, en esta segunda parte express que vamos a hacer del programa, de las condiciones en las que viven los médicos en urgencias. Quiero que me ponga nuestro realizador Diego algunas de las imágenes que tenemos, que las vamos a hablar después. Pues imágenes de cómo pasan las guardias, de dónde duermen, de los mobiliarios, como por ejemplo ese sofá, que tienen para descansar el tiempo que están haciendo sus guardias. Y eso lo están denunciando también desde el sindicato médico. Y también vamos a hablar de, a falta de esos incentivos para los médicos, de la fuga de talentos que está habiendo a otros lugares, a España o del extranjero. No se vayan, volvemos enseguida. No se vayan, volvemos enseguida. Los mercados alicantinos. Ellos representan los colores de nuestra tierra. Diputación de Alicante. Es verdad que durante la pausa hemos reflexionado sobre esto que ha puesto encima de la mesa Jorge, que estaba comentando José Juan. Tiene que ser centralizado en el gobierno de España, tiene que ser de las comunidades autónomas. Pensamos que la cercanía es muy importante, pero es verdad que Monserrat también decía, sí, pero necesitamos que haya un modelo único en toda España. Para saber más, María José, que los cimientos estén puestos para todas las comunidades igual, que no tengamos 17 modos de gestión diferentes. Pero eso, perdón Andrés, que voy a hacer un interruptus, pero por explicarlo. Es que cuando se genera la ruptura del Insalud y se dividen las competencias de la comunidad autónoma, se crea un órgano que es territorial, que se llama la Comisión Interterritorial de Consejeros de Salud. A esa comisión que preside el Ministerio van todos los consejeros de todas las comunidades con el objetivo de que se tomen esos acuerdos. Esa comisión, hasta el COVID, siempre había sido que los acuerdos que se adoptan ahí son de cumplimiento, aunque sea por mayoría, son de cumplimiento para todos. Pero este gobierno, el gobierno de Sánchez, implantó una cosa que se llamaba la cogobernanza. ¿Qué es lo que significa? Lo hablamos, lo dialogamos en el Consejo, pero aquí luego cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Tú, lo aprobamos todos, pero cada uno es libre de hacer todo lo que quiera. Y ese libertinaje, porque no es libertad, es libertinaje, hace que los modelos vayan cada uno disparando para una situación distinta. Y lo que va a generar, si no se vuelve a ese sistema de cohesión a nivel territorial, va a generar una competencia en la búsqueda de recursos. Va a venir una comunidad, va a ofrecer unos contratos, otra va a venir otro, y va a haber un mercadeo entre las distintas comunidades para ofrecer contratos. Una competencia entre nosotros mismos. Claro, si solamente con el valenciano ya tenemos problemas, Cataluña, lo que tú decías antes, Andrés, al final el problema es que un médico o una enfermera en el sur de la comunidad valenciana no tiene ningún problema de irse a trabajar. A Murcia o Albacete o en el interior, en Requena, lo que sea, porque las distancias son muy cortas. Yo voy a Valencia todos los días, pues imagínate la distancia que hay de Elche a Murcia a trabajar. Muchos profesionales con un contrato más estable y sin el valenciano, se van a ir a un contrato por estabilidad. Más 600 euros. Más 600 euros. Claro, es que luego hay diferencias. Es que claro, estamos hablando... Y menos 15 pacientes. Estamos hablando de diferencias económicas de una comunidad autónoma, que somos limítrofes, como viene a decir. Eso es lo que habría que evitar. Habría que evitar. Gestionándolo desde la cercanía, pero teniendo unas reglas del juego todos iguales. No quiero que se pase más el tiempo para que podamos comentar, y que nos lo diga María José, esas imágenes que hemos visto, que son las que está denunciando el sindicato médico de la comunidad valenciana en Alicante, que ella representa, sobre las condiciones en las que están haciendo guardias en las urgencias. A ver, esas condiciones realmente son iguales tanto para médicos como para enfermeras. Los profesionales que están en los puntos de atención continuada, los PAC o los PAC, pues se encuentran con eso. Ese es el Hospital General de Alicante, al lado están las camitas, eso es una zona de vertebreros. Entonces, eso es inasumible. Un profesional que está 17 o 24 horas, eso no se permitiría en ninguna empresa. ¿En ninguna empresa? Pues eso es lo que pasa en la consejería. Ese era uno de nuestros puntos de... ¿Colchones en la cuelga? ...de la huelga, sí, sí. Ese era uno de nuestros puntos de la cuelga, y hace dos meses y pico nos dijeron que la consejería de tecnología, no sé qué, se iba a poner a ello. No hemos recibido ninguna llamada de ningún compañero diciendo que se iba a poner a ellos. Cuando hacen algún PAC nuevo, se les olvida la mayor parte de veces que con 24 horas de trabajo tienes que tener momentos para descansar. Y tienen que ser habitaciones individuales, no que cada uno se vaya buscando la vida en una consulta tal, porque hacen habitaciones como si fueran cuarteles. Es verdad que nosotros, vosotras estaréis acostumbradas a ver esas imágenes, pero nosotros no, porque ahí no nos dejan entrar a los pacientes. Ya, pero nosotros nos acostumbramos por necesidad, por necesidad, es decir, claro, pero que tú tengas un espacio compartido con dos o tres más, y que cuando tú tengas una necesidad no puedas entrar, porque molestas al que está descansando, porque se supone que lo de descansar no es que descansamos todos a la vez, sino que tú tienes un espacio para que mientras tu compañero está atendiendo, tú puedas estar descansando siempre y cuando lo permita el trabajo que hay en ese momento. No descanso porque ahí me toca, sino si el trabajo lo permite en ese momento, en el momento que pueda trabajar una persona, pues la siguiente se va y descansa un ratito, necesita un espacio donde estirar las piernas, donde darse una ducha, pero si está un compañero dándose la ducha y tú necesitas entrar al aseo y solo hay ese aseo, pues ¿qué pasa? Que te aguantas y te tienes que ir a buscar otro espacio. Eso son situaciones insalubres, ¿no? Quiero decir, Jorge, ¿te asombra tanto como a mí esto? Sí, la verdad que sí. O sea, es un poco paradójico, ¿no? Que en hospitales... Si no pasa eso, que buscas un colchón y lo echas en una habitación, en una consulta donde te puedas quedar encerrado y puedas descansar de esa hora. Algunos son comprados por el personal, ¿eh? Por el propio personal. Sí, sí, porque si no les tocaba camilla, camilla tirada al suelo. Algunos son comprados por el personal. Dos inputs más. Uno, la mayoría no reúne condiciones, no solamente de salubridad, sino en los propios protocolos de la consejería, marcan por el tema del COVID, ventilaciones cruzadas, muchos son espacios donde no hay ventilación y luego camas calientes, donde se levanta uno, se acuesta otro, la misma sábana, la misma tal. Con lo cual, en un espacio potencialmente contagioso con una serie de problemas de virus, etc., pues si entra cualquier brote de cualquier cosa, pues se caen todos nuestros sanitarios. Si no cuidamos a los que nos cuidan, vamos un poquito mal. Lo que no haríamos en nuestra casa de campo, en nuestro apartamento de la playa con nuestros invitados, está pasando ahí, ¿no? Quiero decir, es verdad que no echamos un colchón al suelo para que se acuesten los que nos vienen a visitar. Sí, o sea, al final, mira, eso, ¿qué pasa? Que no hay nadie que... Se necesita un árbitro, ¿no? Que haga justicia, por ejemplo, en ese aspecto. Es decir, por eso... Claro, ¿no? María José... Por eso creo que tiene que haber delegado... A ver, eso nosotros lo llevamos denunciando años. Es que eso no es de ahora. Esas fotos, muchas son de archivo, que se sigue exactamente igual. Nosotros eso lo llevamos denunciando años. Decíamos que la falta de incentivos también provoca la fuga de talentos. Lo hemos comentado ya en la mesa. Fuga de médicos especialmente, y valga la redundancia, de especialidades. La falta de incentivos a los profesionales médicos está dejando los hospitales de la provincia de Alicante sin facultativos, principalmente sin cirujanos, anestesistas y profesionales de diversas especialidades sanitarias. Los cirujanos de especialidades como ortopedia, traumatología y oftalmología, que coinciden con las que tiene mayor lista de espera de quirófano, son las parcelas que más sufren esta situación. Yo, por ejemplo, he venido al dermatólogo, que tenía que coger cita el mes de diciembre y dice que la gente está cerrada. Tengo a mi hermana que está esperando para una cirugía ya bastante tiempo. Me operé de este ojo, me tenían que llamar enseguida y me llamaron a los seis meses. La fuga de especialistas a clínicas privadas de la provincia de Alicante se acentúa desde la pandemia por el estrés asistencial que sufren los centros públicos. Se van en busca de mejores condiciones laborales y de un reconocimiento profesional que no reciben de parte de la consellería. Los profesionales exigen cambios ante un modelo sanitario que está haciendo que los pacientes tengan que esperar meses para ser vistos por un especialista. Pues es por contextualizar lo que venimos hablando durante el programa aquí. La falta de incentivos aquí lo que está haciendo es que muchos decidan irse a comunidades autónomas vecinas o a otros países. Claro, y organizar también un poco las cosas. Lo que no es lógico, por ejemplo, es que un compañero tenga que estar 15 días de guardia localizada. Porque ¿cuándo concibe? ¿Cuándo ve a sus hijos? ¿Se va a comer con sus hijos y lo llaman y tiene que salir corriendo hacia el hospital? ¿Las huelgas localizadas es...? Guardias, guardias. Guardias localizadas. Estás pidiendo el teléfono y en un determinado momento te llaman y tú tienes que salir sin mano. Que tienes que estar localizado y además a una distancia... Y no puedes ir a la playa, no te puedes ir a comer tranquilamente con tu familia y hay especialidades médicas que tienen guardias localizadas cada 15 días, sobre todo en verano. Después en los hospitales más o menos pequeños, con plantillas pequeñas, llega el verano y a lo mejor estás de guardia. Hoy estás de guardia, mañana sales de guardia, a las 8 de la mañana duermes y pasado vuelves a entrar a otra guardia. Claro, eso no puede ser. Era una de las condiciones también que nosotros poníamos, que era el topar las guardias realmente a tres guardias al mes, que ya está bien, ¿eh? Que son guardias o de 17 o de 24 horas. Que además las guardias de ahora no son como eran los años 80. Las guardias antes eran expectativa de destino. Ahora las guardias, por ejemplo, de un profesional de urgencias es machacón, machacón, machacón. Tú si eres enfermer de urgencias lo sabrás. Urgencias es continuamente todo el santo día, a todas horas. Entonces, claro, eso no hay quien lo aguante. Por otra parte, las guardias de 24 horas algún día se tendrá que poner el Estado a meditar sobre ellas, no solo las comunidades autónomas. Porque una persona no puede estar 24 horas. Eso es una barbaridad. Una persona no puede estar 24 horas pendiente. Eso es una barbaridad, claro. Si tienes una guardia muy buena o tienes residentes que te pueden echar una mano, pero si estás en un hospital comarcal y ese día tienes mala... Te puedes estar 24 horas trabajando sin parar. A mí no me gustaría que me empeñara un cirujano que llevara 20 horas en el cuerpo. Francamente. No me gustaría. Porque esa persona no está en condiciones. Yo creo que hay dos cuestiones básicas en esto y por las profesiones que estamos aquí encima de la mesa. La primera es un plan de incentivos serio. Yo lo he dicho antes y al final hay que ver un proyecto por objetivos. Es decir, es que en la administración lo que en la privada sí que funciona, que se funciona por objetivos, en la pública no se planta. Y no entiendo muy por qué. Porque un paquete de negociado de plan de incentivos donde se rebuzca y donde se contrapremie a los profesionales que consigan reducir sus listas de espera o una mejora en la atención sanitaria y luego apostar por las especialidades. Lo decía antes Montse, con el tema de las especialidades. Tenemos enfermeras que son especialistas en determinadas cosas y que están haciendo otras cosas. Son especialistas en esto que podrían ser más eficientes y más eficaces haciendo lo que en verdad se han formado y se han preparado durante mucho tiempo y tienen la capacidad. Les gusta y tienen la vocación de hacerlo. Sí, que serían mucho más eficientes pues lo están haciendo a otras compañeras. Que no es que lo hagan ni mejor ni peor pero si no se potencia el que la gente se formalice, se forme, se especialice y se les ponga en el sitio adecuado no nos desecamos el máximo productividad al sistema. Igual que por ejemplo en medicina. Así que es verdad que el que es médico y es especialista en cirugía va a hacer cirugía no nadie lo ve a un cirujano haciendo otra cosa que no sea cirugía en enfermería no está pasando. Entonces hay que cohesionar todas las profesiones sanitarias. Yo lo he explicado una vez creo que lo he explicado aquí. Al final una obra tiene un arquitecto tiene un ingeniero tiene un aparejador tiene un jefe de obra y tiene un albañil. Y cada uno tiene una función dentro de la construcción de un edificio y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cada cosa. Y en el sistema sanitario está todo muy disperso. Hay una pelea entre los profesionales porque no hay dirección que diga tú tienes que hacer esto tú esto tú esto y un mando que tenga que cohesionar todo eso y buscar el máximo efectividad. Y que todo el mundo haga lo que tiene que hacer sacar el máximo productividad del sistema es lo que va a solucionar el problema que tenemos ahora mismo. Eso pasa por favor. Sí, claro que pasa. Nos falta una categorización y unos puestos de trabajo definidos sobre todo a las enfermeras y enfermeros. Quiero decir llegamos a un sistema EIP nos formamos tenemos una especialidad y excepto la de matrona que está mal pagada somos pocas y estamos en precariedad laboral las demás especialidades prácticamente en estos momentos pues en este caso la conseguiría pero es que a nivel estatal tampoco es que haya mucho más. a nivel de enfermería pediátrica no se exige la especialidad salud mental se exige medio que pero hay cuatro plazas sacadas categoría profesional está pero luego no sacan las plazas y ahora mismo pues tenemos un problema creo que se está al tanto de las noticias del número de suicidios que hay en este país y sobre todo en gente joven y tenemos enfermeras especialistas en salud mental que están trabajando pues en unidades de neonatos en la planta de geriatría o sea haciendo cualquier cosa menos para lo que se han formado que es durante dos años en una especialidad que en estos momentos tiene que estar ahí porque es que la sociedad está pidiendo cuidados en el campo de la salud mental porque esta pandemia nos ha hecho mucha pupa a todos los otros. Es verdad que estamos reclamando y también desde este programa lo hacemos constantemente que en la provincia de Alicante tengamos siempre esos servicios al alcance de la mano y la atención de proximidad que entre ellas la sanidad hemos debatido también un poco si centralizar o no el asunto pero es verdad que la cercanía es uno de los factores importantes a tener en cuenta entre ellos con la sanidad para poder encontrar los problemas de proximidad que se van produciendo en la provincia de Alicante en toda la comunidad valenciana pero en la provincia de Alicante para terminar este programa así que diré que en fin estos días ha estado el conseller Miguel Minguez en la provincia ha dicho que va a ampliar más camas en el hospital de Orihuela ha anunciado también lo iban diciendo desde el 17 el centro de salud mental aquí en el centro de especialidades de la calle Gerona es decir ya ha puesto encima de la mesa hay algunos proyectos nosotros en relación a la proximidad le preguntábamos porque saben que los alicantinos tenemos la espinita clavada con esto de que se han llevado la gestión de las urgencias a Valencia y le preguntábamos oiga nos está llegando que está habiendo un poco de descoordinación en esta gestión y nos decía esto consellera los sanitarios alicantinos denuncian que el servicio de emergencias centralizado en Valencia no avisa a los hospitales de la llegada de personas en las ambulancias también han denunciado que en varias ocasiones se han confundido de dirección de barrio o de pueblo o de pedanía al enviar una ambulancia el conseller de sanidad Miguel Mínguez ha negado que los retrasos y fallos en las urgencias en Alicante se deban a la centralización del CICU en Valencia Mínguez ha contestado a la pregunta de 12TV que no tiene nada que ver y ha asegurado que si le hubiésemos preguntado lo mismo este verano pasado la situación de incidencia hubiese sido la misma que ahora esta pregunta me la podían haber hecho en el mes de julio exactamente igual y el CICU estaba en Alicante es decir no es así bueno muy rápido sobre esta cuestión mira yo yo creo que tenemos un sistema lo decías en una de tus primeras intervenciones que todo el mundo sacaba pecho porque todo el mundo decía que teníamos la mejor sanidad del mundo que tenemos un sistema robusto un sistema basado que durante muchos años se está trabajando en criterios de excelencia y ahora está trabajando en criterios de decadencia y los sanitarios son los mismos porque estas señoras ya estaban trabajando en el sistema sanitario público con lo cual lo que falla es la gestión los equipos de gestión y decisiones como esta el cerrar criterios de proximidad para llevarlos a Valencia genera problemas como este es verdad que puede parecer anecdótico pero es verdad que ha habido equivocaciones es decir aquí sin ir más lejos tenemos la playa de San Juan y San Juan Pueblo eso quien no conozca la zona le puede llevar a equivocaciones lo he puesto como ejemplo pero estoy en la calle bélgica de San Juan en San Vicente ¿de dónde? en San Vicente hay una calle almazara y una calle almásera que la traducción es la misma claro pero esa idiosincrasia la conocía el CICU cuando estaba en Alicante el CICU de Valencia el operador de Valencia seguramente ese detalle no lo sabe Orihuela tiene unas 20 pedanías Elche tiene 18 pedanías es decir hay por ahí muchos Elche es un lamento pues muchas gracias Jorge Brugos por haber venido gracias María José por estar con nosotros muchas gracias Monserrat y gracias José Juan por haber venido a este programa a ustedes también muchas gracias es verdad que podíamos hablar mucho más tiempo sobre la sanidad y las carencias seguramente que se les ha quedado a ustedes algún asunto en el tintero que les hubiese gustado que tratásemos en el programa lo haremos en próximos programas porque la sanidad es uno de los pilares fundamentales de este estado del bienestar gracias por su atención y hasta el próximo programa nos vemos en el próximo programa Gracias.